Con miedo de despertar cada mañana Con miedo tú empiezas, con miedo tú juegas Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Es una pena así, tú tienes miedo a vivir Con miedo de despertar cada mañana Con miedo tú empiezas, con miedo tú juegas Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo tú sacas todas las palabras Con miedo te expresas, con miedo cerrada Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo tú sueñas, con miedo te entregas Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir Con miedo a vivir, tú tienes miedo a vivir ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!